La Asamblea General de las Naciones Unidas decide celebrar el 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Por ello, el Hospital Teófilo Dávila conmemoró esto con una casa abierta. Pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas sigue poniendo en grave peligro la salud y la seguridad pública y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes. En los actuales momentos es un azote de la humanidad, es un problema de salud pública que todos los padres de familia, todos los familiares deben estar conscientes y estar más que nada atentos de cualquier signo de manifestación que nos indiquen que una persona que ha estado normal ahora actúa de otra forma, de una manera mucho más equiva, de una manera, tiene problemas en sus estudios, tienen problemas con su alimentación, con sus relaciones con sus familiares, nos pueden dar la sospecha o la orientación de que puede tener algún problema relacionado con la farmacodependencia. El Hospital Teófilo Dávila tiene un equipo de trabajo en este aspecto. Nosotros tenemos un departamento de salud mental aquí, es quien en este momento lo están ustedes escuchando, porque es el Día Internacional de la Prevención de la Farmacodependencia, está encabezado por un psiquiatra, un médico especialista y por un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, que están preocupados por trabajar con las personas que tienen este tipo de problemas y su entorno familiar. Por su parte, la UNDOC tiene como objetivo movilizar el apoyo público y motivar a las personas a actuar contra el abuso de las drogas. Marta Contento, Noticiero TVO.